Hola amigos, hoy traemos un vídeo de las 5 novedades que debería traer el PES21 para hacer un juegazo y competir con la competencia. Así que amigos, ¡comenzamos! Hola amigos, bienvenidos al canal de PES4EVER, dios vuestro amigo José PES4EVER. Comentando nada amigos, hoy traemos un vídeo referente al Pro Evolution Soccer 21 ya que Konami no saca nada de información, vamos haciendo vídeos de este tipo para ver si Konami espabila y nos ve a la comunidad cosas que deseamos y cosas que pedimos para tener un Pro Evolution Soccer digno, ya no brutal, sino un juego digno. Chavales, son cosas que teníamos antiguamente y por qué no que volvieran, pero mejorada con las nuevas tecnologías que hay hoy en día. Así que amigos, suscríbete al canal, revienta el like, activa la campanita para estar informado. ¡Comenzamos! Lo primero que yo mejoraría sería la Liga Master, porque la Liga Master es el buque insignia de la saga Pro Evolution Soccer. Como sabéis amigos, la Liga Master está un poquito dejada de la mano de Dios. Lo primero que yo traería en la Liga Master sería entrenadores reales en la banda y chavales, aparte de los entrenadores que tenemos ahora mismo de leyenda, yo chavales traería más entrenadores, pero esta vez aparte de leyenda, entrenadores reales o entrenadores retirados. Imagináis a Messi o a Ronaldo retirado y poderlo convertir en entrenador sería brutal. Dejármelo en los comentarios. Ahí vemos a David Villa en el juego de la competencia, que se retira de jugador y se vuelve entrenador. Eso es brutalísimo. También cómo no tener entrenadores reales como Zidane, Simeone, Valverde y compañía. Sería brutal, sería una magnífica noticia. Chavales, también, también, aparte de los entrenadores reales, mejorar, mejorar la Liga Master, porque la Liga Master, como sabéis, es el buque insignia. Aparte de los entrenadores reales, ahí vemos a Diego Armando de Arradora, que es entrenador real, porque no han metido a lo mejor más entrenadores, como dijeron, que iban a meter más hacia adelante. Chavales, también muy importante, muy importante, crear tu propio manager, crear tu propio entrenador. ¿Por qué? Porque esto le da un realismo a la Liga Master más veraz. Y fijarnos también en las cositas buenas que tiene la competencia, que son el editor de entrenadores, que es brutal, brutal. Te da una dimensión en el juego espectacular. Poder poner la chaqueta, la sudadera, gorrita, todo lo que tú quieras, para poder editar tu manager a medida y darle más realismo a la Liga Master. Dejadme en los comentarios siempre qué opináis vosotros de todo, todo esto. Chavales, lo que hemos dicho, entrenadores reales o también entrenadores que puedas crearlos tú propio. Chavales, otra cosa que me encantaría que volviera a la saga PES es las reuniones con el presidente o reuniones con el ojeador o director deportivo. Sería genial tener esa interactuación en la Liga Master, tanto con cinemáticas como si no. Reuniones, como tenía el PES Manamen, reuniones de mira ese jugador tiene que evolucionar mejor, ese jugador lo tenemos lesionado, hay que recuperarlo. Que tenga más interactuación la Liga Master, porque la Liga Master está bastante muerta. Ahí vemos imágenes del PES Manamen que subí hace poco al canal. Y la verdad que este juego traía bastantes cosas dignas para un modo carrera o Liga Master brutal. Chavales, tema de negociaciones. Otra cosa, también a mejorar. Tema de negociaciones, chavales, está cortito con Sifón en el Pro Evolution Soccer 20. Hay más imágenes, algunas cinemáticas que sacan, pero pocas. Y el tema de fichaje se tiene que mejorar, tiene que ser un tema de fichaje más realista. Adiós a los renacidos, por favor, que se vayan los renacidos. También fijarnos un poquito en el tema de la competencia en los fichajes. Tener reuniones con los jugadores y su representante y negociar un tira y afloja. Pues mira, yo te doy dos millones, no te doy un jugador, porque estoy contento, no veo sitio en este equipo. Más veracidad, chavales, también, también, que volviera las presentaciones de jugadores estrellas. Por ejemplo, ahí vemos la imagen que hizo nuestro amigo Duralil, fijándose en el Pro Evolution 13. ¿Se acordáis? Aquella celebración del Pro Evolution 13. Jugadores que tú fiches y sean jugadores estrellas. Estrellas y hagan una presentación en el centro del campo, como hacen en la vida real, Real Madrid, Juventus o Barcelona. Ahí vemos la imagen de Griezmann presentándose en el centro del campo. Presentaciones de jugadores, crack, no que tú aquí en la Liga Master, fiche a un crack. O fiche a Paquito, el de los palotes, va a salir la misma presentación. Ahí vemos la presentación de Prezz 13. Si ya lo teníamos en la PlayStation 3, ¿por qué lo quitaste, Konami? ¿Por qué lo quitaste? Chavales, ahí vemos la presentación, cómo es en el PES 20 y cómo era en el PES 13 que no había visto. Es que no hay color, no hay color, chavales. Yo entiendo que salgan presentaciones normales para jugadores normales. Chavales, otra cosa, rueda de prensa. Que la rueda de prensa, lo que tú hables en la rueda de prensa, lo que tú digas en la rueda de prensa, vaya a misa. O sea, que te influya en la vida tuya como entrenador en ese equipo. Si tú vas a decir sí a esto, que sea sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que influya las respuestas en la rueda de prensa. También me encantaría que hubiera una opción, como hay en la competencia, una opción que tú puedas activar o desactivar las ruedas de prensa por los partidos o previo al partido. Que haya ruedas de prensa cuando acaba el partido y antes de empezar los partidos. Que tú tengas una opción para quitarla porque llegará un momento que a lo mejor hay partidos que no quieres verlo porque te quemas de tanta cinemática. Otra cosa, amigos, que traería, otra cosa que traería, dime lo que no, jugadores lesionados y cinemática de jugadores lesionados. Y que te digan, pues mira, se ha lesionado del tobillo, del femoral, de la rótula, se ha lesionado del menisco, lo que sea, va a estar tres semanas, cuatro semanas, deberías subir un jugador de la cantera y demás. Bueno, amigos, hablando de las canteras, ¿por qué no, amigos? Tener un centro de formación para tu cantera, una cantera, un centro de formación de jóvenes en la Liga Master. Sería brutal que tú pudieras tener tu cantera. Pero no cantera de renacidos, sino cantera real, cantera real. Sería espectacular decir, voy a bajar a la cantera a ver qué jugador tengo en el juvenil para subirlo para el próximo partido porque se me ha lesionado fulanito y necesito un extremo o un delantero. Hay como juegos de manager, el top eleven, la verdad, un juegazo. Tiene eso, el pez malamente también lo tenía, que tenga cantera. Otra cosa, amigos, ya pasando un poquito al modo ser leyenda y editor de jugadores. Que se pueda editar en condiciones, chavales, los jugadores. Que se pueda editar, que haya más variedad de peinado, más variedad de barba, más variedad de elementos como muñequeras, botines, barbas, pelados. Y fijaros un poquito en la competencia porque el editor de pez, te lo digo yo que he estado tres años editando oficialmente para Pro Evolution Soccer y el editor de pez, ahí vemos, es cortito con sifón. Llevamos con este editor desde 2016, chavales. Tenemos que cambiar variedad de peinado, variedad de barba, variedad de faciones, todo, todo, tanto para jugadores, para ser leyenda, como para un jugador o un manager en Liga Master. El modo editor está obsoleto. Chavales, otra cosa que también me encantaría sería los menús. Los menús están hechos una porquería, hablando en confianza. Los menús, mira, los menús del P16, chavales. Qué menú más bonito con esos menús interactivos y detrás moviendo su jugador, regateando, haciendo tontina, lo que sea. Que se hagan imágenes de estadio, lo que sea, pero que sea un menú interactivo como teníamos en Pro Evolution Soccer 16. Chavales, este vídeo no me va a dar tiempo a meter todas las cosas que me encantaría porque si no, duraría el vídeo 40 años. Pero hay más cositas que próximamente traeremos al canal para mejorar. Porque, chavales, no es nada más el menú. ¿Por qué no implementar el VAR? Chavales, esto ya es, lo veo difícil, ¿no? Pero, ¿por qué implementar el VAR? Porque en la vida real, ahora mismo, existe el VAR. En la vida real, y se va a quedar, ha venido para quedarse. No es una cosa esporádica, sino que el VAR debería de venir, estaría chulo y daría un poquito de picante a tu juego. Lo dudo que venga. Otra cosa, amigos, ¿por qué no poder editar los tifos, poder editar los mosaicos de los equipos con imágenes de jugadores reales o de escudos? Chavales, el creador de estadios. Mucho pedimos el creador de estadios. Necesitamos un creador de estadios ya. ¿Por qué en PES 12? ¿Por qué en PES 13? Estamos hablando de en PlayStation 3. Teníamos el editor de estadios. Y de la noche a la mañana, Konami lo quitó del medio. Chavales, habéis visto en el último vídeo que subí las maravillas que se puede hacer en los MOPS de PC. Puede hacer el estadio que te salga de la... ¿Me entienden? ¿Por qué no tener un editor de estadios en la nueva generación, en la Next Gen, con los gráficos nuevos? Y te digas, si voy a editar el estadio de mi equipo. Tener, editar un estadio. Tener, jugar en la Liga Master y editar un estadio chiquitito. Un equipo que esté en segunda división. Y ir creciendo y creciendo las gradas. Sería brutal, chavales. Esto no es licencia, chavales. Esto no es licencia. Esto es trabajo, Konami. Esto es trabajo. Devolver cosas que teníamos antes. Chavales, como sabéis, el 25 aniversario es esta temporada. Espero que Konami no la cague, por favor. Es el año de PES. Es el 25 años jugando a Pro Evolution Soccer. Necesitamos un Pro a la medida de la comunidad, que es una de las mejores, sino la mejor comunidad de videojuegos que existe. Así que, amigos, estas son mis novedades. Bueno, chavales. Espero que haya gustado el vídeo. No he parado. Me he dejado la garganta. Pero he querido recopilar todo esto para traerlo a vosotros. Y estas novedades deberían de venir en el nuevo Pro Evolution Soccer. Si no, el 21, el 22 o lo que sea. Chavales, necesitamos mejorar. La comunidad está quemada. La comunidad está alta. La comunidad está emigrando. Muchos de la comunidad que yo conozco personalmente están emigrando a la competencia. Porque la competencia le da cosas que Pro Evolution Soccer ya no las da. Y yo lo digo siempre, amigos. Como Konami no mejore. Porque estas cosas no es licencia. Yo entiendo que Konami diga. Yo no puedo tener la Bundesliga. No puedo tener la Premier. No puedo tener la Liga Española por tema de licencia. Vale, Konami. Me pones un editor. Me pones cosas como estas. Y somos más felices del mundo. Tenemos el gameplay, amigos. Tenemos gráficos. ¿Qué queremos más? Queremos modo de juego. Queremos un juego que no te aburra. Un juego que no te canses de jugar. ¿Me entiendes? Pues esto es la novedad que yo traería en PS21. Pero a ver lo que saca Konami. Así que, amigos. Suscríbete al canal. Reventa el like. Activa la campanita. Y sobre todo. Reventar el like. Comentar mucho este vídeo. Comentarlo mucho. Y mucho like. Y así se posicionará alto. Y Konami lo verá. Así que, amigos. Nos vemos. Chau.